28 de julio de 1986 es la fecha que figura en el decreto de creación de radio y televisión del Neuquén, pero su nacimiento se remonta casi conjuntamente con el regreso a la vida democrática de la República Argentina. Fue la necesidad de romper el silencio y encontrarse con el otro lo que a lo largo de estos 28 años convocó a los primeros técnicos y profesionales de la comunicación a trabajar en este centro de producciones dependiente del Estado Provincial Neuquino. Se aprovecharon en principio los recursos técnicos y humanos existentes en tecnología educativa y el contacto con emisoras del interior para una propuesta radial. Después la planificación de nuevas propuestas comunicacionales convirtió a los documentales televisivos en el producto exportable al resto del país y el exterior. Es en la década del 90 cuando los especiales de RTN y los documentales de la misma tierra traspasan las fronteras. El convenio con la Asociación de Televisoras Educativas Iberoamericanas marcó un hito en nuestra historia y un horizonte ilimitado para el trabajo audiovisual. La adecuación tecnológica a producciones de calidad digital necesitó de muchos recursos, especialmente los más difíciles de obtener, los económicos, en un país y una provincia que a finales del milenio atravesaban una crítica situación financiera. El uso de satélites, internet y la digitalización de información resolvieron otro de los problemas de estas latitudes, las distancias. Las alegrías, traducidas en reconocimientos y premios, fueron muchas a lo largo de estos 28 años. También lo fueron las tristezas, las frustraciones, las pérdidas. Quienes trabajamos en RTN, los jóvenes y los no tanto, los que se fueron y los que nos quedamos, aprendimos en este organismo provincial a ser pacientes y a redoblar esfuerzos para superar las adversidades en pos del derecho a la información que queremos contribuir a garantizar a todos los habitantes de la Nord Patagonia. 皆, nada a memoria a todos lados. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!